Hey cracks del deporte, futboleros de golvira, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del youtube pues empezamos de arranque con el contenido que estás buscando Edison Cavani se sigue recuperando favorablemente de la lesión que lo sacó del partido del sábado frente al Barcelona en la jornada 12 de la Liga de España y este jueves no solo dio muestras de mejoría sino que además mostró su categoría en el entrenamiento del Valencia el salteño de 35 años salió a los 17 minutos del encuentro del sábado y se temió por algo complicado pero esa molestia que sufrió en el tobillo remitía a la lesión que el uruguayo viene arrastrando desde hace un tiempo lo cierto es que el delantero dio muestras de mejoría a pocas horas de ese episodio y desde el club se descartó algo peor Eddie entrena con normalidad y además se lo dejó ver en una publicación del Valencia mostrando toda su potencia Cavani anotó un golazo en la práctica del equipo Che que se prepara para enfrentar este domingo a la Real Sociedad desde la hora 12 y cuarto de Uruguay en la jornada 13 de la Liga de España y por suerte tanto Genaro Gattuso como Diego Alonso respiran aliviados porque el matador está bien y sigue mostrando su nivel a pesar de las molestias en el tobillo decir que Federico Valverde atraviese un gran momento futbolístico puede sonar a obviedad pero la realidad es que el halcón celeste no para de anotarse puntos en la carrera esta semana además de haber anotado por la Champions League y ser elegido como el mejor jugador de la cancha fue distinguido como el mejor futbolista del Real Madrid del mes de octubre el galardón lo otorga una marca de cervezas española que volvió a seleccionarlo como el 5 estrellas del mes de octubre distinciones que ya había recibido en el mes de septiembre el atacante uruguayo confesó en varias entrevistas que está atravesando en buen momento futbolístico y personal en conversación con Radio Ovación el uruguayo confesó que hizo un click fue con la ayuda de otras personas que están a mi alrededor y que son las que me dan esas palabras de aliento para ir cambiando de cabeza y físicamente para ir mejorando en todos los aspectos y creo que eso me dio buenos resultados contó el jugador uruguayo y tu amigo futbolero opina que te pareció la noticia más importante del día de hoy crees que Edison Cavani llega en óptimas condiciones al mundial comenta en la parte de abajo y nos vemos en un próximo contenido